Sus excelencias, el cardenal Ratzinger y el cardenal Ganteng. Un petro hecho un petro. Y una única fe y un único bautismo. Siéntese. Gracias. Su calzado parece resistente. Es cómodo y práctico. Regalo de Fidel Castro. Un personaje peculiar. Sí, supongo. Como usted o como yo. Emerencia, si me lo permite, antes de empezar... Hable. No sé por qué estoy aquí. No tengo problemas de fe. No es su fe la que queremos someter a examen, sino su actitud. La disciplina. Todo lo que he hecho, lo he hecho convencido de que hacía lo correcto. Pero los hombres a menudo no se equivocamos. Sin eso os doy la razón. Ha vivido 20 años en Brasil. Y doy gracias al señor por haberme enviado allí. ¿Qué más podría desear en la vida? Sabemos que habéis sufrido, pero lo que cuestionamos aquí es cómo habéis afrontado ese sufrimiento. En Latinoamérica no se pueden aplicar los mismos criterios que en Europa. Hay que vivir allí para entenderlo. El Mato Grosso es la región más corrupta de Brasil. La facilidad con que se muere y se mata es algo terrible. Violentarse y violentar a las personas es una forma de sobrevivir. Allí la gente nace y muere, pero no vive. Oye, usted ha escrito ampliamente sobre el pecado social, pero y el pecado personal los dos existen el cordero de dios quita el pecado del mundo dice el nuevo testamento este pecado del mundo es para mí el pecado social el imperio la esclavitud las personas pecan naturalmente pero dentro de unas estructuras que ellas mismas han construido y por eso escribí que el capitalismo es pecado y que el latifundio es pecado lo escribí y lo mantengo durante los primeros meses intenté confraternizar con todo el mundo todavía no sabía que la neutralidad es imposible usted ha escrito que debemos entender la opción por los pobres clasistamente sí porque no hablas sólo de amor preferencial por los pobres porque la referencia a la lucha de clases porque el conflicto de clases real existe en todas partes incluso el papa ha dicho en más de una ocasión que los ricos son cada vez más ricos a costa de los pobres que son cada vez más pobres esto es lo que pasa en américa latina es lo que pasa en áfrica y esto es lo que pasa en brasil pero esto nos puede llevar a considerar que un hombre por el simple hecho de pertenecer al mundo de los ricos ya es un enemigo de clase al que hay que combatir no 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 el evangelio también es para ellos pero va en contra de su riqueza en contra de sus privilegios y de su capacidad de explotar dominar y oprimir hemos preparado este documento para usted queremos que lo firme antes tendré que leerlo naturalmente gracias claro que si lo hace sin haberlo leído el papa lo interpretará como un acto de buena voluntad cuando le veré después de firmar el documento no queremos que su encuentro con el santo padre sea mal interpretado ni utilizado por nadie léalo y procure tomar la decisión correcta gracias muchas gracias el documento y la pluma gracias veo que no lo ha firmado este documento va en contra de lo que pienso y de todo lo que he hecho durante estos años tiene que entender que su firma disiparía muchas dudas relativas a su fe y a su disciplina le repito que no tengo problemas de fe si firmo este documento mi gente no lo entenderá y mi vida dejará de tener sentido dejémoslo pues por ahora pero hablaremos de nuevo usted ha hablado de revolucionar la iglesia puede explicarnos qué significa eso si la palabra revolución les asusta puedo cambiarla por renovación y qué es lo que la iglesia debería renovar muchas cosas creo que el celibato debería ser voluntario no una exigencia deberíamos permitir el acceso de la mujer al sacerdocio y los títulos eclesiásticos como santísimo padre o su santidad deberían eliminarse deberíamos cambiar también la indumentaria los gestos de la iglesia el secretismo pero cuando hablo de revolucionar la iglesia me refiero sobre todo a la necesidad de acercarla al mensaje del evangelio la iglesia debe estar al lado de los más pobres al lado de los más débiles y oprimidos debe escucharles y debe caminar con ellos reconozca que fue una temeridad publicar ese informe tenía que hacerlo callar significaba consentir y perpetuar una situación de injusticia social no creo que esa sea la misión de la iglesia la denuncia ponía en peligro su vida y la vida de sus compañeros es verdad nada volvió a ser igual desde entonces incluso un grupo de fasendeiros nos presionaron más que nunca y a mí quisieron declararme loco para echarme del país es verdad en algún momento cogió un arma nunca estoy en contra de cualquier forma de violencia pero no pediré nunca a un poseiro perseguido y amenazado por unos pistoleros que no se defienda nunca le diré deja que te maten a ti y a tu familia nunca le han acusado de promover el comunismo en brasil y de hacerse el profeta para vanagloriarse lucho para que el pueblo recupere la dignidad que le han robado hay una cierta soberbia en sus palabras pues lo lamento sé que soy vanidoso todos los hombres lo somos pero ruego a dios cada día para que no me permita ser orgulloso ni soberbio hablemos de su ordenación como obispo fue una ceremonia peculiar no pretendía dar lecciones de nada solo quería ser consecuente quiero ser simple y si no fallo en mi fidelidad al evangelio seré siempre un obispo servidor y pobre tu mitra será un tosco sombrero de paja sertanejo el sol y el claro de luna la lluvia y la serena la mirada de los pobres con los que caminas y la mirada gloriosa de cristo el señor hay normas que solo existen para ser rotas también las teológicas hay quien ha sido premiado por su excelencia en la teología y quien ha sido bendecido como pastor yo solo soy un humilde pastor un pastor que propaga la teología de la liberación siempre he defendido la teología de la liberación no lo escondo y creo que si Roma la cuestiona es porque nos tiene miedo y nos tiene miedo porque no nos conocen bien no conocen el proceso que nos ha llevado a la teología de la liberación por eso dicen que nos inspiramos en el marxismo pero mis causas son el amor y la justicia siempre he actuado según el evangelio obispo casaldáliga ¿es consciente de que sus palabras y sus acciones han sido utilizadas por el comunismo? pero y la iglesia nunca ha pensado que la iglesia tal vez ha sido utilizada por el capitalismo llueven balas en serranova un infierno de plomo y fuego comandado por un padre el padre metralleta hiere a once hombres el padre gentel no hirió nunca a nadie el gobierno militar quería cortar de raíz la colaboración de la iglesia con los poseiros y gentel fue el primero en caer usted asumió públicamente toda la responsabilidad de lo ocurrido en serranova aún hoy me siento responsable ¿qué pretendía? ¿quería que lo encarcelaran? ¿que lo echaran del país? en absoluto quizá buscaba la muerte le hubiera gustado convertirse en mártir sé muy bien que a los mártires los elige Dios ¿se considera responsable de las tensiones entre el estado y la iglesia que existen en Brasil? en absoluto como mucho he denunciado las causas que provocan esa tensión estoy en contra de la violencia, ya lo he dicho pero también ha dicho me parece más digno un guerrillero que un dictador admiro la generosidad utópica del guerrillero esas afirmaciones podrían parecer una defensa de la violencia reconozco que no me gusta hablar en términos de violencia o no violencia me gustaría más hablar de justicia de libertad de amor ahora bien si hablamos de violencia hay que decir que la mayor violencia es la violencia institucionalizada oficialmente justificada diplomáticamente tolerada y dialogada que por reacción provoca tantas otras violencias mucho menores ahora bien naturalmente me gustaría que no soy violentada ni al pétalo de una flor soy alérgico a la violencia por temperamento y por fe antes ha dicho que a los mártires los elige Dios sí pero estará de acuerdo en que la iglesia tiene algo que decir naturalmente entonces por qué llama mártir al padre Bosco no sólo a yo a Bosco también a monseñor Romero y a muchos otros religiosos y seglares y gente humilde de São Félix que han sido represaliados secuestrados encarcelados torturados y asesinados por el latifundio aunque la iglesia no se haya pronunciado el pueblo también es iglesia y el pueblo los considera mártires el tiempo se acaba y me veo en la obligación de pedirle nuevamente que firme estos papeles y yo le repito que no puedo hacerlo entendido el santo padre le recibirá mañana gracias le ruego que no comente con la prensa nada de lo que se ha hablado en esta reunión no tengo nada que esconder si no hablamos con la prensa y les contamos la verdad les obligamos a inventar mentiras obispo Casaldálica ya sabe que ha pasado con los que no han firmado Leonardo Boff concretamente fue suspendido a Divinis a usted puede pasarle lo mismo es decisión suya no está en mis manos hagan conmigo lo que quieran sea como sea yo volveré a Brasil yo volveré a Brasil que no han firmado No tener nada, no llevar nada, no poder nada, no pedir nada y de paso no matar nada, no callar nada. No tener nada, no llevar nada, no llevar nada, no llevar nada, no llevar nada.